Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, daré las gracias por ese apoyo incondicional, por seguirme en el canal, a todas esas personas que se suscriben, a todas esas personas que le dan a like, comparten el vídeo, también esas personas que me escriben de varios vídeos y las personas que hacen consulta en privado conmigo, espero y deseo de tu corazón que las cosas se les estén solucionando y mejorando. Recordarles que es muy importante, comenzando el año 2020, que tenemos que ponernos motivaciones, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que crear nuestra propia energía, nuestra vibración, que es la esencia de la vida, es creer, cambiar y mejorar progresivamente. Yo les recomiendo que todas las personas que necesiten saber un poco más o intentar que les ayuden, ahí salen los teléfonos para concertar cita directamente conmigo, ahí salen el whatsapp, salen los teléfonos para concertar, digamos, una lectura y una evidencia en privado. Yo no solo les doy la información, sino intento ir al foco del problema y darle la solución, ¿vale?, de lo que pueda estar pasando, porque es muy importante que ustedes tengan la fe y la confianza y den ese primer paso. Y va empezando este año, que va a ser un año de muchos cambios para todos, a nivel individual, para el incluso para la humanidad, ¿vale?, así que es muy importante crear la buena vibra. También voy a pedirles que se suscriban al canal, que es muy importante para que este canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista. Si les gusta el vídeo, denle a like, compártanlo y, muy importante, darle a la campanita para que todas las notificaciones le lleguen en el momento exacto. Escriban debajo los vídeos, recordarles para esas dos lecturas y esas dos evidencias, en ese sorteo, en privado, sugieran, hagan preguntas también. Todo lo que pongan debajo del canal, yo lo vivo observando a diario. Bueno, vamos a presentar los tres elefantes, el negro, corazón, mineral rojo, el azul, mineral verde, corazón, mineral verde y el color plata con mineral blanco. Vamos a utilizar el tarot Ray de Guay y el tarot del paraíso. El tarot del paraíso va relacionado simbólicamente a la pregunta de hoy. Son frases con mucha sabiduría, muy conectada a la pregunta. Vale, vamos a intentar conectar la pregunta. Bueno, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Piensa en mí? Esa es la pregunta que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar conectar con nuestros protectores, con nuestros guías. Vamos a hacer las respiraciones. Vamos a intentar hacer diez veces. Cogemos aire, lo aguantamos y lo soltamos suavemente. Pensamos en esa luz blanca brillante que nos entra por la cabeza y nos sale por los pies, que hay un arco brillante alrededor nuestro y así hacemos la elección de nuestro elefante, el negro, azul o gris, plata. Un, dos, tres, comenzamos. Un, dos, tres, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar en estos momentos con el elefante azul. A todas las personas que hayan elegido el elefante azul, vamos a empezar. La pregunta es ¿qué siente mi pareja al día de hoy por mí? Al día de hoy por mí me ama, me quiere, piensa en mí. ¿Vale? Recordarles como siempre que esto es una lectura generalizada. El que quiera algo personalizado o algo privado, ahí se dan los teléfonos, tanto en WhatsApp como en teléfono fijo, para consultar en privado directamente conmigo. Vamos a ver qué nos marca los arcanos, que no quiere decir en qué punto está ahora mismo la situación. Y vamos a ir marcando un poco las cosas, cómo se van a ir marcando o surgiendo en estos momentos. Cuál va a ser un poco la razón de ser en el aspecto general, qué es lo que va a suceder y cómo se va a ir conectando la situación en estos momentos. Bueno, varias cosas que tengo que decirles. Aquí un poco lo que me marca, lo que me llega. Yo siento que es verdad que aquí han surgido complicaciones. Ahí yo veo que han tenido dificultades, porque aquí veo como mucha inestabilidad, muchas ideas y venidas. Está claro que hay una figura de alguien relacionado al pasado, que no hablamos de un tema sentimental, pero sí veo como que hay una influencia que no es buena, que no es positiva, que está creando como ciertos estancamientos y ciertos bloqueos. Aquí se ve como que todo eso, digamos de cierta manera, está teniendo un arrastre que no es favorable. Yo siento que está creando esa grandísima inestabilidad y esos cambios por lo que puedo sentir en estos momentos. Que está todo como, hay como una cierta confusión y unos ciertos bloqueos que están, digamos, creando una situación ahora mismo que podríamos decir que es realmente negativa. Tal y por lo que se puede ver aquí. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es lo que crea esos cambios tan repentinos y tan inestables. Pero vamos a la pregunta. ¿Qué piensa, qué siente mi pareja al día de hoy por mí? Yo veo que hay un sentimiento muy claro, muy sincero, muy único, ¿vale? Veo que sí les ama, sí les quiere, porque sí veo que hay un amor total. O sea, yo no veo que haya, aunque se vada o que no haya, o que no tenga una actitud o que no diga nada, aquí se ve que por hecho, desde el inicio, las cosas son muy sinceras, muy positivas, ¿vale? Veo que hay algo de base muy marcado y muy importante, que eso es algo que nadie les va a quitar ni nadie les va a decir nada en ese aspecto, ¿no? Pero el sentimiento yo lo veo muy claro hacia a ustedes, ¿vale? Por lo que puedo ver aquí. La pregunta también, ¿me quiere, me ama? Totalmente que sí. O sea, aquí se ve claramente que el amor es totalmente muy sincero, muy único. Como digo yo, muy genuino por parte de ustedes. O sea, es algo muy especial, es muy único, ¿vale? O sea, es algo atípico lo que ha pasado desde el primer momento. Es como si se conocieran desde toda la vida y yo siento que son personas que están por destino. ¿Qué piensa, qué pensamientos tiene hacia mí? ¿Qué es lo que piensa? O sea, yo veo que aunque ahora mismo es una persona que está confusa, que hay gente que le influye, tiene los pensamientos a veces, quiero o no quiero, o sea, como que no está, siente que no está preparado todavía para dar ese paso de compromiso o de estabilidad. Y eso es un poco lo que lo tiene un poco indeciso. Veo como que hay una gran indecisión con él, aparte de las influencias, aparte de esa energía que le acapara y que le crea claramente una situación que yo percibo que es totalmente de gran inestabilidad. Y esto es algo que quiero dejar muy claro por lo que yo siento y por lo que puedo ver ahora mismo. A ver, el sentimiento, les repito, lo que me marca y lo que puedo percibir aquí, yo siento que es algo único, que es algo real y que es algo importante. Y esto es algo que yo sé que va a ser así. Entonces, lo que quiero decir es que el sentimiento se ve muy marcado y muy claro ahora mismo. Esto es un poco lo que yo percibo y lo que yo puedo ver totalmente a nivel general. Entonces, sentimientos sí hay, si les quiere, si les ama y los pensamientos que tiene, lo único que tiene es esa indecisión, pero es algo que yo siento que es momentáneo. Todo eso es lo que está marcado en estos mismos momentos, que es vuestra duda y vuestra gran inseguridad, vuestros miedos. De todas formas, recordarles que esto es una lectura generalizada. Al que no se siente identificado, ahí se dan los teléfonos, tanto el WhatsApp como teléfonos fíos, para consultar cita directamente conmigo en privado. Vamos ahora con el talón del paraíso. Vamos a ver que nos marca a la pregunta de hoy. ¿Qué piensa el cual es hallado por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Piensa en mí? Bueno, aquí se ve una brujera de una mano, dos caminos. Te guiaré siempre por el buen camino. Te guiaré siempre por el buen camino. Esto en relación al elefante azul. O sea, como que está ahí, que está conectada con nosotros. Vamos ahora con el elefante de color negro. Así que vamos a visualizar, en estos momentos, el elefante negro. A ver qué nos dice, qué nos trae. Como siempre, recordarles que esto es una lectura generalizada. ¿Vale? Que si alguien quiere una consulta en privado, ahí se dan los teléfonos en pantalla para consultar cita conmigo. Si es desde fuera, normalmente se hace por medio de llamada al WhatsApp. ¿Vale? Se concerta la cita, la hora, el día. Y hacemos una cita por teléfono, pero llamando por WhatsApp. Y si es desde España, pueden llamar al Fijo, al WhatsApp o al móvil. Cualquiera de los tres puede hacer. ¿Vale? Cuando es a nivel nacional. Vamos, entonces. ¿Qué siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Piensa en mí? Una pregunta también muy solicitada, que me han pedido mucha gente. ¿Vale? A ver qué nos depara. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se van a terciar realmente las cosas? ¿Cómo se van a ir, digamos, moviendo en el aspecto general? ¿Qué es lo que, digamos, qué energías se van a ir creando cada vez más? Por lo que yo siento ahora mismo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo quiero marcar. Y ver totalmente en estos momentos. Bueno, aquí acontece varias cosas. Aquí yo veo un poco lo que ustedes... A ver, como yo sé que aquí hay muchas dudas, muchas inseguridades, tienen que tener cuidado porque veo algo que influye en el entorno. Veo influencia y veo energías también que les hace crear muchas dudas. Lo que está claro es que aquí se ve que están como cerrando una etapa importante de vuestra vida. Y veo como una nueva apertura. Veo como un nuevo cambio. Veo como un nuevo despertar y una nueva apertura importante para ustedes. ¿Vale? Que viene con muchas decisiones, con muchas cosas realmente importantes. Y esto es algo que tienen que tener muy, muy pendiente y muy en cuenta por lo que se puede sentir y por lo que se puede ver a nivel general. Aunque hay momentos que hay confusiones, que hay temor, que hay miedos por actitudes relacionadas a proyecciones del pasado, a cosas vividas en relación al pasado. Todo eso nos crea una gran confusión más que nada por la actitud que está teniendo últimamente. Por eso un poco las preguntas, ¿qué siente por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Qué piensa sobre mí? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, en relación a vuestro amor, como digo yo, a vuestra pareja, ¿qué sentimientos tiene mi pareja hacia mí? ¿Qué sentimientos al día de hoy? ¿Qué sentimientos tiene? ¿Me ama? ¿Me queda? ¿Piensa en mí? Yo ahora mismo veo que los sentimientos son claros, son importantes. Veo que les ama, veo que les quiere, pero es una persona que ahora mismo está, digamos, como proyectando cosas a nivel personal y a nivel profesional. Como que tiene un temor y un miedo a ese gran compromiso, a esa gran estabilidad. Eso es un poco como que lo tiene frenado, parado, pero porque arrastra cosas relacionadas al pasado. Y entonces todo eso siento que le está creando ahora mismo una gran confusión y una gran inestabilidad por lo que puedo sentir aquí. Entonces eso es como que lo acorrala, que lo tiene de una manera perturbado y una actitud que no es buena para él. Porque esto es algo, digamos, que le influye de manera a nivel psíquico y a nivel de energía, como que no sabe qué hacer, qué paso dar. Pero las cosas van a cambiar y van a mejorar. Esto estamos hablando en un momento momentáneo, porque si hay unos sentimientos tan fuertes como se puede ver aquí, yo veo que les ama y les quiere, aquí se ve que todo esto vuelve en su momento otra vez a surgir, vuelve otra vez a encaminarse y vuelve otra vez a abrirse de una manera muy importante para ustedes. Y es por eso, por el cierre y el cambio de etapa que ustedes están viviendo. Todavía hay un arrastre del pasado, pero sí sé que vienen cosas importantes a nivel de la relación, a nivel de la pareja. Pero la pregunta me remito, ¿qué siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? Yo les puedo asegurar que hay un amor muy sincero, que les ama, que les desea y una gran atracción también. Bien, los pensamientos son internamente de él, son como que no está preparado, como que todavía siente que no es el momento de dar ese paso y de comprometerse. Pero lo va a hacer, no es que no lo haga, es que está en esas proyecciones de buscar esa unión y de esa estabilidad. Pero el sentimiento está claro que está ahí. Esto es un poco en relación al elefante negro. Bueno, como siempre, recordarles que esto es una lectura generalizada. El que quiera algo personalizado en privado conmigo, ahí sale los teléfonos para consultar citas directamente conmigo. Vamos ahora con el tarot del paraíso. A ver qué nos trae, qué nos dice en relación al elefante de color negro. Bueno, aquí dice, estamos unidos por fuertes lazos. Estamos unidos por fuertes lazos en relación a lo que es el elefante de color negro. O sea, estamos unidos por fuertes lazos. Vamos ahora con el elefante gris plata. Visualicen el elefante gris plata. Bueno, recordarles este punto, como siempre, que es muy importante para el canal que se suscriban. Denle a like si les gusta el vídeo, compártelo para poder ayudar a más gente. Y denle a la campanita para que todas las notificaciones les lleguen. Muy importante escribirle abajo los vídeos para ese sorteo. Ya las dos personas agraciadas, ya están avisadas, ya una está atendida, estamos en contacto con la otra. Vamos a intentar poner preguntas, sugerencias y también poner los datos para ese sorteo de dos lecturas y dos evidencias. Y recordarles que si quieren una consulta en privado conmigo, ahí salen los teléfonos. ¿Qué siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Me ama? ¿Me quiere? ¿Piensa en mí? Esta es un poco la pregunta del millón. ¿Piensa en mí? ¿Piensa en mí? Partiendo de esa carta vamos a ver qué nos marca en Elefante Gris Plata. Qué es lo que va a suceder, cómo van a ir las cosas en el aspecto general. Qué es lo que se va, digamos, a ir moviendo. Bueno, en principio veo varias situaciones, varias cosas importantes en relación a Elefante Gris Plata. Bueno, aquí veo, vamos a ver, lo que puedo marcar, lo que puedo sentir, veo como que hay, digamos, siento que aquí hay cosas de verdad que se están sufriendo porque veo que han estado al borde de la ruptura, veo que hay situaciones límites, veo gente, mucha envidia y mucha influencia que está acaparando totalmente la situación y eso, creas o no, está creando, percibo que está creando un grandísimo estancamiento y un gran bloqueo que es el que no deja que las cosas se establezcan o que hay un avance importante en el aspecto general. Yo percibo que hay una clara confusión y esto tiende a crear momentos de cierta inestabilidad, que es algo que yo quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo. Pero sí hay una situación de cierta confusión y de ciertos bloqueos, que es lo que prevalece y es lo que me marca en estos momentos en el aspecto general. Pero sí está todo como, veo como una gran tensión y una situación ahora mismo que está siendo totalmente negativa. Esto es algo que quiero que tengan muy claro y muy presente en estos momentos. Entonces vamos a la pregunta, a la pregunta del millón, que es un poco lo que ustedes quieren saber, qué es lo que va a suceder, cómo se van a ir moviendo las cosas en el aspecto general. ¿Qué siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Qué sentimientos tiene? Yo veo que está confuso, está bloqueado, pero tiene un sentimiento, tiene un sentimiento importante. Yo veo que sí hay amor desde el primer momento, desde el primer día. O sea, aquí veo que hay aparte una gran amistad que surgió en ese momento de inicio por parte de los dos. O sea, que es algo que yo podía decir que es una situación clara de mucha base y de muy buena energía. O sea, la conexión que se palpa y que puedo percibir, yo siento que es buena. Así que por ahí vamos bien. Me ama, me quiere totalmente. O sea, yo veo que hay un amor total, yo veo que hay un gran deseo, pero hay una gran confusión en esta persona porque hay gente que lo confunde, que mal mete, veo malas energías y todo eso está creando una situación ahora mismo que yo considero que no es buena, que está creando una cierta inestabilidad. Por eso sé que hay un gran desorden y no hay ese avance que debería haber. Está totalmente como agitado, veo pensamientos inestables, veo un bloqueo interno que no le deja ver las cosas más allá y eso es la confusión y el sentimiento que yo percibo. Entonces, amor hay, sentimientos hay y hay una gran conexión, que es lo que les estaba comentando. Entonces, a la pregunta que estamos valorando y que estamos viendo, quiero reconocer y ver que sí, que sí hay un sentimiento, que sí hay una atención en lo que yo percibo de esta persona. ¿Qué piensa en mí? Yo veo esta persona que está sanando cosas interiormente, está procesando cosas para llegar a dar ese gran paso. Dar ese paso de estabilidad, de compromiso, de unión hacia ustedes y eso es donde lo veo claramente enfocado. Pero sí está creando, yo siento que una gran energía para crear esa gran estabilidad. Pero el sentimiento está y esto quiero dejarlo muy claro. Así que lo que siente es bueno, o sea, el amor está. Aunque hayan pasado, como digo yo, ese huracán hacia ustedes, todo esto tiende a mejorar. Bueno, recordarles como siente que esto es una lectura generalizada. El que quiera una consulta en privado conmigo, ahí se dan los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para conceptar citas directamente conmigo. Vamos ahora con el tarot del paraíso. Bueno, salió la misma. O sea, de la brújula en la mano, dos caminos, te guiaré siempre por el buen camino. Te guiaré siempre por el buen camino. Esto en relación al elefante Gris Plant. Bueno, recordarles como siempre, espero y deseo de mi corazón que las cosas se les estén mejorando. Que el video de hoy les ayude a crear ese gran equilibrio, ese gran cambio. O sea, la idea es crear esa energía, esa estabilidad. Recordar que vienen muchos cambios, vienen muchas cosas importantes a nivel de lo que les dije en su momento. Las epidemias, los cambios climáticos, individualmente va a haber muchas cosas que tenemos que estar vibrando bien por todo lo que viene. Y ya llevo tiempo de siéndolo, ya lo están viendo por China, están viendo un poco lo que está pasando en España con todo el tema del climático. Individualmente está todo muy irritado, muy alterado. Tenemos que estar, por eso es importante, tenemos que estar en buena vibra. O sea, yo ya les digo, yo no solo doy la información, yo intento darles una solución. Cuando la gente hace las consultas y las evidencias conmigo en privado, no solo nos enfocamos en la información que está muy bien, yo les doy la información, sino vamos al foco del problema y a darle la solución. Bueno, sea de la índole que sea, puede ser salud, trabajo, economía, proyecciones, porque somos personas que tenemos problemas internos y queremos mejorar. Todo tiene solución, ¿vale? Siempre hay fórmulas para darle solución a las cosas y crear un cambio y una estabilidad en nuestras vidas. Por eso ahí sean los teléfonos, de verdad, que quiera comenzando el año 2020 y empezarlo con buen pie. También lo que tiene que hacer es llamar o consultar cita, tanto el WhatsApp como el Telefrofío, para consultar cita directamente conmigo. También pedirles a todos, por favor, que se suscriban al canal, que es muy importante para que este canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista. Si les gusta el video, denle a like, compartanlo y denle a la campanita. Y escriban debajo los videos, sus sugerencias, preguntas y pongan los datos para ese sorteo de dos lecturas y dos evidencias. Bueno, mandarles toda mi energía, toda mi vibración, les deseo de todo corazón, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.